¡Por favor, papá, vayámonos! Encontraremos otro Hawái. ¿No querías unas vacaciones? Tengo toda la intención de hacer esas vacaciones después de borrar esta maldita isla de la faz de la Tierra. Cada cien años aparece el mensajero de la oscuridad. En la Tierra hay únicamente un ser que puede detenerlo, el Pato del Sol. ¿Papá? Está todo bajo control. Tengo los farolillos preparados. ¡Papá! ¡Sí! Señora, no tiene ni la más mínima idea de dónde se ha metido. En cuanto me haya encargado del sol, esta jaula se encogerá y te convertirá en un cubito de caldo de pato. ¡Puachí! ¡Es el Pato del Sol! Según la leyenda, salvará el mundo entregando su vida. Y si me quisieras, me ayudarías. ¿Tú a mí me quieres, papá? Si golpeas una jaula desde dentro, se reduce a un píxel. ¿Píxel? ¿Un píxel? Es una medida, viejales. Es que me da igual la medida de tu píxel. Quakers, la leyenda de los patos. Quachí, no puedes fiarte de los patos reales. Ve con más cuidado. Estreno tu tienes el 31 de enero. Transcríbete al canal. ¡ionar la leyenda de los patos! ¡Nos tí violence! ¿Quién sí, papá? Tú te vas,bury, o que te vas, ¡Las amigas! ¡Gracias!